Muchas gracias a todas y a todos por estar, solo escuchar a Paz y escuchar a Ana Carpena me emociona el pensar y recordar lo que viví en esa formación que espero poder transmitiros un poco como fue mi experiencia en dos frasecitas que me llegaron mucho, pero estoy emocionada al ponerme en vuestros zapatos y pensar que vais a empezar ahora vosotros y vosotras ese proceso que a mí me llenó tanto. Perfecto. Bueno, ya me he presentado, soy Vanessa, trabajo en el cole Manuel Núñez de Arenas en Vallecas, en el Pozo del Tío Raimundo. Es un centro catalogado como de difícil desempeño y digo esto porque fui allí con mi alumnado de quinto de primaria, con alumnos y alumnas con una situación sociocultural familiar muy desfavorecida donde implementé el programa y me ayudó muchísimo a establecer un vínculo con ellos que me hizo posible terminar el curso de una manera muy gratificante, gracias al programa de sus zapatos. Bueno, empezando por la formación que recibimos hace dos años, yo cuando leí ese correo y veo unidas teatro de conciencia, educación emocional y mi trabajo en ser maestra que me apasiona, dije solo falta que ponga hecho especialmente para Vanessa, corre, corre, que mañana acaba el plazo y así fue. Envíe ese correo, envié ese correo, como maestra adicta a la formación que soy, a los cursos yo quería herramientas para mi aula, para llevar al día siguiente y decir vamos chicos, vamos chicas a hacer esto. Por supuesto lo encontré, pero lo que no esperaba encontrarme era empezando un proceso de autoconocimiento, de crecimiento personal, de mirarme a mí misma, cuáles eran mis necesidades, a identificar mis emociones, que no es tan fácil identificarlas. Todo eso en ese proceso de formación del programa en sus zapatos. Me enriqueció como persona y al terminar esa formación y poder implementarlo en el aula, pensé, ostras, ya tengo la herramienta más importante, principal, a mí misma, maestra, como modelo. No es que me lo crean mucho, como dirían mis alumnos, te lo creen mucho, no por eso, sino que realmente nosotros y nosotras, docentes como modelo, somos la herramienta principal para educar emocionalmente en el aula. Eso respecto a la formación, aparte de todas las herramientas y todo lo que os ha contado Pax y Ana Cartena que vais a tener posibilidad de adquirir. Sobre todo me quedo en la formación con mi crecimiento personal y mi mirada hacia mí misma y mi autocuidado para ser modelo para mis alumnos y alumnas, algo que me parece maravilloso. Pero llega la segunda parte, que es que soy facilitadora y voy a centros a formar o facilitar que otros compañeros y compañeras adquieran lo mismo que yo he adquirido, que me ha dado tanta satisfacción, que me ha hecho presentarme en el aula como modelo emocionalmente más capaz. Eso para mí es algo también motivador y que igualmente me ayuda a superar mis miedos, ponerme delante de compañeros y compañeras, de familias, de personal no docente, unir a toda la comunidad educativa en un camino conjunto de educar emocionalmente en el aula, creando alumnos y alumnos y alumnas competentes emocionalmente, con otra mirada, con una mirada más bondadosa, como ha dicho Ana Carpena. Y al final, que lo comentaba Pax también, contribuir a una cultura de paz. Es que no hay algo que me haga sentir más orgullosa y más agradecida. Formar parte de una mejora de la convivencia y de una mejora del mundo. ¿Se puede cambiar el mundo? Pues sí. Y a través del método, el programa En Sus Zapatos, yo he encontrado la manera de hacerlo. Entonces, rápidamente con estas palabras, os animo a que participéis, que recibáis esta formación y que forméis parte de lo que es este equipo que lucha por una cultura de paz. En Sus Zapatos, siempre lo digo, en mi vida tiene un antes y un después. Pues yo creo que antes de En Sus Zapatos había hecho cursos de convivencia, me había formado sobre empatía. Bueno, un poco como Vanessa, siempre hay gente que estamos buscando inquietudes, buscando formarnos. Pero En Sus Zapatos es muy diferente. Y desde el primer día empiezas a darte cuenta cómo cambias la mirada, cómo empiezas a aprender a gestionar tus emociones, cómo empiezas a ver al otro de otra manera. El teatro es la herramienta fundamental que te ayuda desde el día uno en aprender a identificar esas emociones y cómo luego gestionarlas. Entonces, empiezas un proceso pequeñito en ti mismo. Empiezas poco a poco, en cada sesión, cada semana, vas mejorando, vas aprendiendo, vas viendo esa emoción, la vas identificando, ves cómo la tienes que cambiar. Y cuando tú ya has hecho un proceso, bueno, tú ya te sientes como que sabes un poquito más, aunque a veces piensas que sabes nada de nada, eres capaz de llevarlo a tu clase con tus alumnos. Como decía Vanessa, desde el día uno, lo que aprendes tú en la clase, el planteamiento del curso es tan práctico que todo lo que tú vas haciendo en la clase se lo puedes llevar a los chavales, se lo puedes llevar a los chicos. Y no solo eso, sino que lo llevas a tu vida, ¿no? Entonces, lo llevas a la clase, lo llevas a tu casa, en la cena con tu familia, evitas muchas discusiones con la suegra, en el claustro, con los compañeros. A veces, bueno, pues lo sabemos, la convivencia es difícil y esto te da un cambio de mirada, de ver al otro con otros ojos. Y todo ese cambio va haciendo que tu vida sea más fácil. O sea, al final tu vida tiene un clima de convivencia más sencillo, más positivo, y se hace más fácil, te hace la vida más sencillo. Entonces, te conviertes en un agente de cambio. Y eso sí que es algo muy importante, por lo que estáis viendo, ¿no? Lo habéis visto como lo ha contado Rafael en su centro, Vanessa, en la clase o yo misma, en tu experiencia. Va avanzando porque vas avanzando en ti, en tu familia, en tu clase, en tu colegio, en tu centro. Y cuando ya te haces facilitador y puedes llevarlo a otros compañeros, a otros docentes, que a su vez lo llevan a sus casas, a sus aulas, a sus claustros. O sea, esto es como una red que se va expandiendo y os convertís, o sea, te sientes como que estás haciendo algo súper positivo, que lo estamos haciendo, porque vas ayudando a mejorar la convivencia. Estamos ayudando a que al final la sociedad sea más dialogante, menos conflictiva, más empática. Ese de verdad sentir lo que está sufriendo el otro, entender ese sufrimiento y ese querer ayudar, ¿no? Que al final es lo que todos buscamos. Solamente pensar que nuestros alumnos pueden llegar a mejorar un poquito, ¿no? No tenemos por qué ser todos los más empáticos, ni los más justos, ni los más pacíficos, pero con que todos mejoremos un poquito la sociedad es mucho más sencilla. Entonces, yo os invito en ese proceso, porque además, tal y como está planteado el curso, hace que no estés solo, porque yo os digo esto y dices, madre mía la que se me viene encima. Pero cada día, cada semana, vas acompañado de tus compañeros, vas haciendo ese crecimiento que tú vas viendo en ti y se lo vas viendo en los demás. Y a la vez, vas implementando todo lo que vas a tener que hacer como facilitadora o como profesora del programa con los chavales, lo vas practicando en el aula. De manera que cuando has terminado la formación y te lanzas al centro, ya lo has practicado todo, ya lo has hecho todo, ya lo has experimentado todo en ti y con tus alumnos o con el grupo de chavales que lo hayas practicado. Entonces, es sencillo. Y cuando tú llegas a ese grupo de profesores como facilitador y quieres ayudarles, ves desde el día uno, ¿dónde estabas tú el día uno? Y ves esas caras cuando les hablas de las emociones, de lo más básico que vamos comenzando. Y tú sientes que tú has estado ahí y entonces les puedes ayudar mucho más. Y además, cada vez que tú les ayudas a ellos, te estás ayudando más a ti mismo, porque vas afianzando cada vez más esos contenidos, ese convencimiento, ese saber que tenemos que aprender a gestionar emociones, que hay que seguir, que ese es el camino. Aún a veces entras en este camino, en este viaje interior, es que no te puedes salir. Así que os invito a todos a que en la medida de lo posible os animéis, porque de verdad que merece la pena. Es un curso muy diferente a todo lo demás que hayáis hecho. Es una experiencia vital.